Río ¿Litro de 20 por ciento? ¿20? 40 Ya está 40 Ya está 30 Ya está. ¿Me pones? ¿Cómo es? No, 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 no. Oye, vaso suelto, chaval. ¿Vale? 120. Ay, caja, maldito, todo, chaval. ¿Le oye? Este está mucho mejor. Está mucho mejor, ¿no? Sí. Está un poco más potente. Ah, bueno. Pero voy a traer otro, este. Voy a probar otro por ahí. 80. 80 es medio bueno. A ver, ir a probar este, ¿eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, chile, itecomón. Estamos en Romerillos. Y, pues, a distal. Vamos a buscar ya aquí el bobo. A ver, uno bueno, uno potente. Para que nos den, creo, que es bonito. ¡Esto! Os paso el prueba, mo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Jual! Me metí un be, y no, más llevo un... No, más llevo una copa, dos. este me gusta, es como casi casi un poquito como quiero ah si, si, ahha ¿cuántos o cuántos? 20 ¿20? 50 o menos $ 20 ¿me permite que todos los paquinos ya no? ¿cuál? ¿cuáles de los limones qué es? ¿1 litra? ¿5 litros de paquinos? ¿estás 3 litros? pero ¿estás 2 litros de paquinos? ¿cuál es 2 litros? el pecho es muy fuerte un madraso que me di ¿Ole que es le? ¿Hay un chlo que es le? Un litro y medio ¿Un litro y medio ole? Un litro y medio ¿Ahora vamos a ir? Un litro y medio Sin mentira ¿Cómo estamos? Estamos haciendo Una chela Una chela ¿Puedo usar un litro y medio o lo que va? Vamos amigos ¿Puedo usar un glógeno? ¿Puedo usar un glógeno? No, 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 no. Salud, salud. ¿Tú, tú, ahí lejos o aquí? No, no, no. ¿Tú, tú, 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 tú? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.